encuesta sumamente rápida dale like a este vídeo si no te ha llegado a gustar el evento de aniversario y déjame en los comentarios porque hago esta encuesta más que nada porque pues muchísimas personas este seguidores suscriptores me han comentado de que el pc mobile a día de hoy pues simplemente lo abren unos cinco minutos al día y sólo eso o sea no sé que no les divierte tal entonces sí responde a la encuesta chicos tenemos un nuevo código de regalo exclusivo que aparentemente nos da a un icono brasileño vamos a ver cuál es el código que debemos canjear ahora mismo listo muchachos nos encontramos por acá en lo que vendría a ser la página en donde se canjean los códigos y ya sabes de qué pues el link va a estar abajito en la descripción para que vayas directamente el código que vamos a estar poniendo en lo que vendría a ser este apartado es el siguiente mira que es difícil de memorizar así que lo que hice fue directamente copiarlo es fcmbgs esto lo han dado exclusivamente para la región de brasil pero pues acá ya lo tenemos disponible en la versión global de cualquier manera por acá te está apareciendo lo que vendría a ser el código le damos que no somos un robot y recuerda tener vinculada lo que vendría a ser tu cuenta de ea bueno tu cuenta de facebook a la ea account le damos en canjear y esto ahí está chicos se ha canjeado exitosamente recomiendo de que lo hagas de la manera más rápida posible porque no sé cuánto dura este código ahora nos vamos a lo que vendría a ser mi bandeja y vamos a darle recoger todo para recibir nuestro icono en media 94 estoy seguro que alguno de ustedes seguramente ya sabe de qué se trataba pero pues aprovechalo porque tenemos animación de icono brasil extremo por derecha y chicos garrincha grl 94 intransferible es nuestro la verdad creo yo que deberían de lanzar un poco más de estos códigos en donde regalen iconos y no solamente jugadores de 88 para abajo sabes creo que dentro de lo que cabe esta ha sido de las mejores recompensas que han dado en códigos de regalo un garrincha garantizado el máximo de grl que podemos llevar esta carta es a 99 entonces pues no está nada mal y malo en estadísticas tampoco lo es eso sí pues hay mejores alternativas el vídeo de hoy va a ser muy corto diría yo ya que no hay mucho por hacer en el juego o sea están estos sobres pero quiero abrirlos hasta el día de mañana junto con otras cosas de venta relámpago porque en cuestión de eventos contenido la verdad si está un poquito medio me el juego y creo que al final de cuentas es un problema sabes tanto como para los este usuarios para los jugadores como tú como yo como también para los creadores de contenido bueno por acá va a abrir mi paquete diario ya menos para casi mil monedas y aparte nunca saco nada bueno sabes que ese es un problema que estoy teniendo más últimamente que no me dan nada animación vamos a ver tenemos serbia mira qué pesadísimo este tipo me ha salido 300 veces en lo que va del evento mi experiencia en el evento aniversario se resume en esta carta pues nada vamos a hacer los intercambios a ver si es que sacamos algo bueno que tenemos muchísimas cartas para dar en estos intercambios vamos a ver qué nos puede tocar que nos puede salir intercambio limitado veremos si nos toca algo bueno y por favor holanda dfc es el ajax y me dan a un media 98 a todo bueno es lo más este bonito que me han dado por así decirlo galarza y pepe uff bueno no me va a quejar me dan ganas de hacerme a este titian ríe que igual o sea me sale súper fácil llegar a completarlo sabes damos por aquí un par de jugadores acá damos a gabriel jesús y pues al nuevo bremer me parece no 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 hay problema acá que jugar es grl 90 uff que no tengo muchos a ver están estos cuatro que literalmente es lo mejor que puedo dar uy de acá si hago y bueno 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 vamos a fallar aquí chicos al día siguiente ya está muchachos literal no me ha costado nada es sacar a tierri en ríe supongo que bueno la mayoría de ustedes también ya lo ha sacado es una carta que de verdad es sumamente rentable y mira déjame en los comentarios si ya tienes esta carta de titian ríe en grl 100 sólo los verdaderos fanáticos del fútbol tienen la aplicación de sofascore en su celular dentro de sofascore puedes ver los resultados más recientes de sus equipos favoritos y no sólo eso también puedes seguir selecciones nacionales algo que me encanta de esta aplicación son los marcadores en vivo fútbol minuto a minuto y no sólo eso sino que también puedes ver las estadísticas de distintos jugadores el link para descargar sofascore completamente gratis lo tienes en la descripción vamos a ver si podemos hacer un player pick y realmente te digo no tengo como que muchas cosas claras por hacer no hay mucho en el juego y los player picks que hay actualmente pues están muy ya sabes aburridos simplemente tocará esperar a que lleguen nuevas cosas por acá estoy consiguiendo puntos me va a faltar todavía y te decía no no tengo muy clara las cosas a final de cuentas este aquí no sé qué dar porque me duele dar a enric pero también dará bufón pues el garrincha lo daría porque te digo o sea no es como que lo vaya a usar sabes entonces creo que ya completé con eso me faltaba uno más pero no voy a dar a cristiano ronaldo socrates es exclusivo fernando llorra también enric también y bufón igual entonces si yo sé suena tonto pero voy a dar a un 97 porque de eso se lo juro tengo un montón entonces este bueno ya nos da para el player pick es elección de defensa solamente si espero que me llegue a tocar algo bueno sabes bueno es hasta el 101 nos dan uff vamos que es lamentable no ni siquiera puedes coger chicos no en serio es muy aburrido el juego a día de hoy es sin ofender a nadie pero se los juro me aburro muchísimo recoger todo y nos dan acá a vence vaini que de mínimo pues mira le puedo sacar unas monedas 9.9 80 lo vendemos confirmamos y luego ve la cantidad de cartas este intransferibles que tengo ay dios santo recogemos todas las monedas y pues mira esto le ganamos 8.9 millones chicos me he recargado unos cuantos este fc points para aprovechar un poco más la venta relámpago vamos a ver qué podemos sacar vamos a ver si podemos hacer algo a ver esto por acá cuesta 400 fc points necesitamos gastar fc points vamos a estar 300 acá no está bien este lo que necesito hacer es sin lugar a dudas pues gastar epsi points para llegar al hito del jugador 102 103 sobre de aniversario vamos a ver si nos toca algo bueno a ver por favor y danos algo bueno vamos a ver abrimos vamos 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 a ver si tenemos algo bueno abrimos abrimos es héroe alemán delantero es bóler no pero cuál bóler 97 bien es transferible entonces puede que saquemos cositas vale 15 millones es transferible la verdad no me quejo vamos a darle a actualizar porque vamos a intentar que todo sea transferible sabes cualquier cosa transferible pero que sí o sea transferible ojo 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 98 103 por 500 fc points es literalmente la oferta que aparece en la tienda si mal no me equivoco y está cuánto vale 6000 joyas no 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 vamos por bueno no importa ya no es transferible pero en una de esas sacamos algo bueno y siempre es importante hacerlo acá vamos a ver muchachos por favor dame algo bueno y ahí a nosotros para atrás dame algo bueno y estaba algo bueno ahí está sobre de aniversario y nos toca es el salón de leyendas brasil mcd ramírez es es casi un chico es que se vino que rl 100 transferible no hay no intransferible es una muy buena media pero bill valor o sea hubiera estado increíble es y si fuera este transferible se me fue la onda un buen rato y si fuera así y si fuera ese nebenado lo harán ya cuando